El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en La Paz, Héctor Jesús Castro Salazar, enfatizó la importancia de mantener limpio el corazón de la ciudad. El sector empresarial se suma a la campaña de limpieza iniciada por el Ayuntamiento de La Paz, que ha estado llevando a cabo diversas acciones de remozamiento en el primer cuadro de la ciudad. Buenos días. Nosotros estamos apoyando con la Cámara de Canaco, este proyecto de Marta, del municipio, la invitación que nos hizo hace unos dos meses aproximadamente, hubo un retraso por varias razones de logística, creo, pero hoy llegó el día y nosotros estamos invitando, haciendo una co-invitación a todos los empresarios del centro de La Paz, inclusive a los habitantes del centro del primer cuadro de La Paz, a que colaboren limpiando su casa, recogiendo la basura y poniendo en algún lugar para que se recogen después por parte del municipio. Si pueden pintar su casa, si pueden pintar su cera, también, obviamente es voluntario. Aumentar a todos los empresarios, también se les invita a que sus establecimientos los embellezcan lo más que puedan. Estas acciones, por parte del Ayuntamiento de La Paz, incluyen limpieza, barrido, pintado de banquetas, podado de árboles y mejora del alumbrado público. El objetivo es brindar una mejor imagen tanto a los residentes locales como a los visitantes y turistas que eligen la capital como destino. ¡Gracias! 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 Gracias.